Muy buenas noches para todos, estamos viendo la final de Estados Unidos en la octava categoría de circuito tenis Pablo Guasasco se enfrenta con Gustavo Moroz en la cancha número 3 de la sede Solís El primer set fue para Gustavo Moroz, 6-2 Ahora Pablo está sacando en el arranque del segundo El primer saque da en la red Gustavo ataca con la derecha, se va ancha 15 iguales va a sacar Guasasco Buen primer saque de Pablo Ahora juega con muchos slides en la esquina Gustavo llega bien parado Bien lo peloteo de fondo Pablo ataca la pelota en la red, Gustavo llega con lo justo Guasasco prueba con el globo Muy bueno, muy buena también la recuperación de Gustavo Moroz Que ahora prueba slides y termina definiendo el punto en la red 15-30 va a sacar Pablo Guasasco Bueno, drop por parte de Pablo, Gustavo llega con lo justo El punto ataca también con un drop Ahora Pablito va a definir en la red, la pelota se va larga 1-0 arranca Gustavo sacando ventaja en el segundo parcial En la final de Estados Unidos en la octava categoría de circuito tenis Hubo cambio de lado Ahora Gustavo va a sacar 1-0 en el arranque del segundo parcial Repetimos, final de Estados Unidos en la octava categoría de circuito tenis Gustavo Moroz enfrentándose a Pablo Guasasco 15-0 para Moroz 30-0 para Moroz El primer saque de andar red Doble falta, 30-15 va a sacar Gustavo ahora